Bienvenidos a Vida a lo Verde, soy la doctora María Fernanda y quiero hablarles en esta oportunidad de cómo endulzar con stevia. Estevia rebaudiana es una especie de la familia asterace que está siendo ampliamente utilizada por el alto contenido de azúcares que tiene en sus hojas. Lo que vamos a hacer es cosechar las hojitas directamente de la planta. En mi canal tienen varios videos sobre cultivo de stevia que lo pueden realizar en su jardín o en su casa. Selecciona las hojitas que estén completamente sanas, aproximadamente unas 5 hojas por cada vaso o taza de agua. Lo voy a hacer en este vaso transparente para que vean que no hay ningún cambio en coloración en el agua ni en las hojas prácticamente, pero al cabo de unos minutos las hojitas desprenden su azúcar y el agua queda azucarada. Una vez que tengan las hojitas de stevia en el agua hirviendo, pueden colocar junto con las hojas su bolsita de té. Este es té verde. Entonces lo vamos a dejar ahí. Lo tapamos y lo dejamos infusionar. De esta manera van a tener ya su té edulcorado. Al momento que se lo vayan a tomar pueden sacar la bolsita de té, sacar las hojitas de stevia. Hay quienes también mastican las hojitas de stevia y las ingieren también, no hay ningún problema. Y ya tienen su té con azúcar. Indudablemente el sabor es diferente a cualquier sabor de cualquier té con endulzante que usted pueda haber consumido antes de conocer a esta maravillosa especie como es stevia rebordiana. Lo importante del azúcar de stevia es primero que lo podemos cultivar en nuestro propio jardín. Es increíble tener a una planta que con razón los aborígenes la llamaron hierba dulce porque en realidad masticar una hoja de stevia es, es más, lo voy a hacer para que lo vean. Inmediatamente es como colocarse unos granitos de azúcar en la boca. Entonces fíjense, ya tenemos aquí nuestra infusión de té, lo podemos consumir y estamos seguros de que no estamos ingiriendo calorías. Los azúcares son estebiócidos de la stevia rebordiana, increíbles para la salud, se están recomendando para la obesidad, para la hipertensión, son naturales, ecológicos, lo pueden utilizar veganos, vegetarianos, personas que tengan problemas con el azúcar, con inflamaciones, para eso es entonces el azúcar de estebi. Los espero en una próxima oportunidad y con este sabor dulce les agradezco todas las visitas y suscripciones que han realizado a mi canal. Bye.